Bueno, pues aquí estamos ¿Qué vienen? Están muy lentos Míralos Ahí, ahí están ¿Una guci? La primera era una guci Una guci Entonces paramos Va a echar gasolina Allí a lo mejor tienen pan Bueno Bueno Venga Yo tengo echar gasofa Venga Pero vamos por Torre Baja o por A Cañete A Cañete primero Pero a Cañete primero Bien Pues sigue comprando Bueno Pues vamos a ver Ya salimos Por ahí vamos Al final Hemos pillado a estos Que van por ahí delante Al de la guci Y al de No sé si es una Jardio No sé 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 Ahora le esperaremos La La adelantada Por ahí vamos Quique Y Pepe Equipo Yo equipo Y por ahí detrás Pelico Equipo BMW Así que Bueno Os lo he dicho Vamos a ver A echar un poco De De Nazca Y Y bueno Pues nada Estamos en Libros El pueblo De la lectura Bueno Bueno Estoy bien Adiós 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 Nosotros Lo dejamos ahí En la dos Ordinera Bueno Pues Hemos echado Una soja Y hemos Comprado Pan Yo creo Que se descongelará De aquí a De aquí a Allá La han congelado En fin Bueno Bueno Pues por allá Para pasar La cuadrilla De Que Los pillamos Echando Tiempo Deben llevar Coches De apoyo Previo Bueno Van ahí Con un Todo terreno Y Y la marcha Pues Yo creo Que Ahora Para Y frenan Buah Que Barbaridad Bueno Segui Campistas Y Tola Ustia Bueno Vamos a Hib Fuen María Esta es La Fuen María No hay que echarle Mucha Polvo a la cadena Que No hay que Han cortado Ah Esta La Máquina Por ahí Cortando El El Arsena A ver Este De la autocaravana Si nos deja Pasar O Como Esta Como Esta Como Esta Aquí a la derecha Está haciendo obras el colega Están haciendo obras ahí Bueno, pues nada Nosotros ponemos Las pepinos aquí Es que lo había comprado ya Cuando lo dijiste Pues como lo dijiste Digo, hostia, pues no me fui Del almuerzo allí a comprarlo Bueno, aquí tenemos Botirrin Sobrasada Chorizo, salchichón, más chorizo Tortilla Y mantequilla Y agua Y vino sin alcohol Vale Eso es lo que tenemos Estamos En el monasterio este No sé cómo se llama La Virgen de la Cueva O algo así Ahora vienen estos por ahí Ahora subirán Vamos a ver El El monasterio Hostia Hay que Hay que subir aquí Aquí hay Menos mal que hemos almorzado Para subir la cuesta Estaca esta Ahí detrás Está la entrada Por aquí Por ahí lo tenemos En el monasterio Ostras A ver si se ve Ni cago en el copón La Virgen Ahí están montando Hay un bar Y el copón Han montado Para la Pues ahí está Se ve Ahí detrás Ese es El monasterio De la Virgen No sé qué Y ahí Ahí están montando Para Para el festuqui Del lunes Aquí 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 Buah Ya Ni 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 ¿Eh? si se verá algo por aquí algo se ve algo se ve por ahí dentro no mucho bueno, pues ya está por ahí y ahí estamos ahí 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 estamos ¿viste? ¿eh? por ahí te puedes asomar y se ve algo ahí está la cueva donde se apareció esto se va a caer se va a caer esto es pues aquí es donde por aquí en esa cueva ¿no? donde desapareció la virgen ahí pues como un chiquitico será aquí ahí en esa cueva se ha aparecido la virgen aquí hay un altar y la hostia y que pone aquí los os no son un premio los no sé qué no son un premio bueno vale bueno pues aquí estamos a ver lo que nos depara la matina a matina a ver bueno hemos almorzado bien hemos visto aquí a la señora de no sé quién y ya está y ahora nos vamos para pues para allá a donde sea se ve no le pillo el tino al espejo este con la cámara a ver si se ve bueno por ahí por ahí sale Pericus allí va Kikis ahí está bueno dejamos el santuario de de no sé qué a ver alguien está dándole ahí se ve por ahí sí ahí se ve ahí se ve la el santuario ahí entre pinos ahí y aquí pasamos por la puerta del reino bien bueno bien bueno pues continuamos vamos por aquí por la torrina vamos a aquí por este garreteliqui que vamos a ver bueno ahí dejamos hay otro cameo pero a ver si aquí tumbamos y y hacemos más a contra otra suelo no bueno esta carretera es buenísima buenísima como dicen en mi tierra mira y encima aquí lo han apañado pues nada que más se puede pedir para adelante bueno me han apañado yo no sé si he pasado por aquí pero claro yo soy algo despistado para las rutas en algún lugar de la provincia de Cuenca estamos ¿dónde? por Nisu yo no lo sé pero bueno por aquí en algún lugar estamos ¿a dónde nos dirigimos? tampoco lo sé tampoco lo sé yo sé de dónde hemos salido pero luego ya por aquí pues seguramente iremos a algún lugar y si he pasado como dice la gracia no me acuerdo y si no me acuerdo no he pasado así que bueno pues cuidado continuando por aquí por aquí se va la moto por aquí continuamos algún sitio seguro que vamos a parar bueno 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 pues nada ya se ha dado la mañana bien vamos a ver si ya nos replegamos así que bueno hasta el almuerzo todo la ruta la ruta bien el alfalto bien y por aquí vamos los cuatro hemos salido nos regresamos y así que ya está por aquí entre montañas es lo que más me gusta a mí y eso que soy de Tierra de Tierra la llana pues claro me gusta me gusta esto más que el mar mira que mira que montañacas hay y luego montañacas ahí es la sierra de Cabalambre y a la derecha la de la de Buda en fin el tiempo ha respetado no nos ha llovido ni ha reflejado más de lo normal así que pues bueno ya nos despedimos por aquí y hasta otra hasta otra ronda si os ha gustado el vídeo pues dais un like y si os queréis suscribir pues me hacía mucho que no lo decía pues os suscribís y así el el canal tiene más más visibilidad para bueno bueno chicos y chicas moteros moteras gente del mundo pues nos vemos ráfagas ráfagas y chao chao hasta otra